Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Ahora más que nunca, apoya el pequeño comercio. Busca la calidad, la seguridad, el trato cercano. Busca a quien siempre tiene las mejores ofertas. En Carnicería José Luis te esperamos cada día con una gran variedad de productos. Ternera, ibéricos, casquería, pollo y nuestra selección de marinados y hamburguesas de elaboración propia. Nos encontrarás en Villamayor y directamente en tu casa con nuestro servicio a domicilio. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes. Por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. Bienvenidos una semana más al dente, una semana muy complicada. Entramos nuevamente en estas restricciones para la hostelería, los centros comerciales, los gimnasios, para muchos de vosotros que arrastran muchos sectores, entre ellos, por supuesto, también el nuestro. Empezamos, ya sabéis, rodeados de buenos productos de la empresa Montefér, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos, que siempre apoya a la hostelería y, desde luego, ahora más que nunca. Así que, como muestra de ese apoyo y, sobre todo, en deferencia a ellos, vamos a ver un reportaje de los mejores momentos que hemos vivido nosotros con Montefér, que han sido muchos y que estamos deseando protagonizar muchos más. Así que, ya sabéis, tenéis que organizar muchísimas cosas y, si queréis visitarlos físicamente, también los encontráis en el Palacio de los Licores. ¡Suscríbete al canal! El conjunto de bodegas familiares Matarromera, como tú dices, se ha convertido en uno de los buques insignia ya en la denominación de Ribera del Duero, con la bodega Matarromera, que está desde el año 88 presente en la zona de la Milla de Oro, en Ribera. Y, con la posterior expansión, con bodegas, actualmente, tenemos nueve bodegas en cinco denominaciones de origen. Uno de los grupos vitivinícolas más importantes de España en estos momentos. Y, en Salamanca, en concreto, estamos con un proyecto muy ilusionante, con distribuciones Montefér. Lo bonito que tiene el mundo del vino es que es algo sensorial, es muy emocional el vino. Hay muchas bodegas. La verdad es que, en España, tenemos la suerte de tener una gran cantidad de bodegas todas haciendo un trabajo magnífico. Y, al final, es un producto, por así decirlo, pero que está basado en el disfrute total. Cada uno tiene sus gustos, sus particularidades, y tenemos la grandísima suerte de dedicarnos a hacer llegar realmente toda la filosofía de nuestras bodegas y que la gente pueda disfrutar todo nuestro trabajo, porque, al final, todo nuestro trabajo en las bodegas está contenido en estas botellas, que es algo casi mágico. Si la gente supiera realmente todo lo que hay detrás de una botella de vino, yo creo que lo disfrutaría aún más. Abadía Retuerta, efectivamente, es una bodega que comienza a elaborar sus vinos a mediados de los 90, se lanza a las primeras añadas y comienza a plantar sus viñedos a principios de los 90. Y, actualmente, se ostenta ese hotel, cinco estrellas, ese restaurante Estrella Michelin, ubicado en el refectorio. Gracias a Montefér, que es nuestra distribuidora oficial, Pedro Montero y Ángel Luis Montero, que siempre participan y que representan Abadía Retuerta en Salamanca desde hace ya más de, creo que, 12 años. Y, bueno, somos una bodega, la formamos dos primos. El nombre de la bodega es Mayres. ¿Mayres por qué? Porque Mayres era el apodo de nuestro bisabuelo, con lo que somos la cuarta generación. Y decidimos unir su experiencia, por un lado, en viticultura y vino, y mi experiencia en comunicación, diseño, etcétera, etcétera. La idea de montar el proyecto, ya que teníamos 16 hectáreas de viñedo familiar, y es de donde salen nuestros vinos. Y son vinos que, actualmente, están encajando muy bien en toda la provincia de Salamanca, como bien digo, y cada vez los estamos viendo más. La viña, que es una viña de 83 años, que deseamos que sigan dándonos uva y que las personas mayores sigan estando con nosotros y que disfrutemos todos con el vino. Y lo más importante, el vino tiene que estar bueno, pero lo más importante es el distribuidor. Si el distribuidor es bueno y te lo toma con cariño, te lo va a introducir en muchos sitios, porque si yo vengo a Salamanca por mí mismo a vender vino, lo tendría muy complicado. Es fundamental el distribuidor y sus comerciales para que se pueda ir metiendo en todos los locales. Los vinos de toro no son esos vinos que la gente recuerda, gruesos, gordos. Entonces, la uva sigue siendo la misma porque esto es un viñedo de 83 años, estos son dos viñedos, concretamente uno de 45 y 50, que ya existían años atrás, cuando mi bisabuelo y mi abuelo elaboraban sus vinos en casa, pero las técnicas de elaboración y los métodos han cambiado muchísimo. Ahora, sin embargo, ya encuentras cuatro, cinco, seis vinos de toro. Eso significa que va cambiando la cosa. Bueno, pues Ana, soy Ángel Sánchez, como bien dices, soy el director general de Conserva Ramón Peña. Venimos de Galicia, no puede ser de otra manera. Nuestras conservas, el origen, están en Galicia, en nuestras rías, y de ahí, evidentemente, proveemos a nuestra fábrica para tener estos manjares en lata. Trabajamos en 52 lonjas a lo largo de toda la costa de Galicia, y ahí conseguimos la mejor materia prima, siempre capturadas en campaña, el mejor momento de cada una de las campañas para conseguir esa materia prima que necesitamos. Y dentro de la propia denominación de origen, nosotros estamos ubicados, yo creo que en el corazón, corazón de la ribera del Duero. Ahí hay 10 o 12 pueblitos, donde nos encontramos nosotros, en Pedro Sáenz del Duero, que es un privilegio, porque yo creo que ahí hay un microclima, el terruño, y hay una serie de componentes que hace que seamos un poquito diferentes. La verdad es que nosotros llevamos muchos años con Ángel Luis, Montezayer, Pedro, su padre, y ya somos como de la familia, son una gente trabajadora, que yo siempre digo que no hay trabajador malo, entonces pues hay un finis, hay una confianza, y hay un trato especial, y lógicamente hay una colaboración perfecta, o sea, nos compaginamos perfectamente. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos con una sección, ya sabéis, en la que cada semana os proponemos una nueva receta, siempre con los mejores productos, ahora más que nunca hay que apoyar a ese pequeño comercio, a esas personas que siempre están ahí, que cuando vamos nos reciben con una sonrisa, que ya saben lo que quieren, bueno, lo que queremos, casi sin decirlo, sin preguntarnos, que nos conocen y que siempre nos dan lo mejor. Esos son los patrocinadores de Mi Pulpito a la Gallega, así que estar muy atentos a la siguiente receta, ya sabéis que no tenéis que tomar nota de ingredientes, de pasos, de tiempos, porque siempre la podéis volver a ver, tanto en Facebook como en YouTube, así que la podéis ver relajados, y luego ya pues tomamos nota eso de cantidades, y sobre todo de hacerlo con los productos que nos recomiendan. Y después nos iremos, pues eso, a uno de esos lugares que yo hablaba antes, donde nada más irte ya estás deseando volver, donde siempre nos atienden con la mejor de las sonrisas, y bueno, también lo están pasando muy mal, porque están muy ligados a la hostelería, así que ahí va también nuestro homenaje a Pescados Moreno, porque siempre estáis ahí, y ya sabéis que os queremos mucho nosotros y todos los que pasamos por vuestro puesto. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros, y cuando nos ponemos malitos, cuentan con los mejores equipos, y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Seguimos por la senda de esos mar y montaña, que tanto os encantan, pero hoy vamos a hacer algo también distinto, en este caso con un poquito de oreja, yo la tengo por aquí, la he estado cocinando, ya sabéis, hasta que a mí me gusta que quede muy tierna, que se note que la estamos mordiendo, porque al final la oreja es un producto muy especial, pero que al fin y al cabo, bueno, pues está así blandita, este jugosa, suelte toda esa gelatina, y la vamos también a hacer en una versión marítima, es una oreja estupenda, que la podéis comprar en Carnicería José Luis en Villamayor, y vamos a ponerle el puntito marino, en este caso con un buen langostino, con un langostino de Sanlúcar, ya veis el tamaño que tiene esto, que es igual que todo lo que tiene empaco en pescados morenos, es un productazo impresionante, además es un plato que podéis preparar, si no es con langostino, bueno, cualquier toque de marisco le va ir espectacularmente bien, pero a mí el langostino con la oreja me parece que hacen una unión espectacular, ¿por qué? Pues porque ese fondo marino, vamos a hacer una salsita trabada, en este caso, pues todo el jugo que va a soltar el carabinero, con un poquito de cebolla pochada, que ya sabéis que yo siempre tengo ahí, bueno, en remanente, un poquito de la propia cebolla pochada, le añadimos un poquito de pimentón también, un poquito de salsa de tomate, en este caso es casera, ya veis aquí de mi reserva, de los tomates de la huerta, que eso es muy importante también, que tenga ese color, porque es cuando el tomate está bien maduro, y sobre todo también el sabor, y yo, en este caso, le puse un puntito picante, con unos chiles, que le va a venir muy bien, porque la oreja, ya sabéis, que en salsa brava, así como picantita, es un espectáculo, simplemente echan la plancha, con una salsita picante, maravilloso como aperitivo, como platito, viene genial, entonces, resumiendo, un poquito de cebolla, un poquito de pimentón, un poquito de la salsa de tomate, si le queréis, podéis ponerle también un poquito de un vino blanco, que le va a venir muy bien, ahí añadimos también la oreja, que se termine, bueno, que haga un poquito, que se una, ¿no?, con ese sofrito, y le ponemos también los langostinos, podemos estrujar un poquito las cabezas, para que suelten el jugo, o podemos añadirlos enteros, como vosotros queráis, y luego, bueno, pues la clave está en todo lo que lo vayamos añadiendo, en este caso, una salsita con un poquito de tomate picante, si no, le podéis poner una guindillita, si os gusta, una cayena, como queráis, esto está casi a punto de caramelo, le añadí la orejita, simplemente para que se pringue un poquito del sofrito, un poquito del propio caldo de la cocción de la oreja, que es lo que nos va a dar también la gelatina, ahora que lo pienso, este plato podría ser perfecto también con morro, con lengua, o sea, con cayo ya se nos iría un poquito más, pero con esa casquería, muy bien, en este caso, y luego, al finalizar ya, lo que he hecho es añadir, cuando ya estaba todo, todo, todo hirviendo, todo en ese punto blandito y tierno, he añadido los langostinos, y vais a ver que esto es, está viendo, yo creo que estáis viendo el humo, vamos a coger los trocitos de la oreja, que prácticamente, con pinza va a ser complicado, porque se me van a romper, pero a mí me gusta justo ese punto, que esté melosito, pero que aún así, como os decía antes, que notemos, bueno, pues que está muy, muy, muy presente, vamos a poner trozos de oreja, más o menos, distribuidos por todo el plato, para que quede, bueno, pues equilibrado, para que quede, bueno, pues al final, como hacemos las cosas nosotros, ¿no?, finas, elegantes, y luego ya sabéis que podéis sacar una ración de esto al centro, que es como más se disfruta, bueno, voy a poner el último trocito de oreja, y en este caso voy a poner simplemente solo un langostino, porque yo creo que con este, además con esta pieza, con uno por persona, parece prácticamente ya un carabinero, lo ponemos justo encima, como os decía, lo que podemos hacer también es abrir un poco la cabecita, y soltar esos jugos, para que, pues para que nos ligue el caldo, pero mira, con la gelatina que tiene ya esta propia oreja, no vamos a necesitar nada más, así que lo que vamos a hacer es poner bien, bien, bien de salsa, porque como os decía, la clave de todo esto es la salsita, el sabor que nos ha soltado la cebolla, que nos ha soltado un poquito de vermouth, ahora que lo pienso, también nos iría muy, 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 muy bien aquí, pero en este caso, bueno, pues con todo el saborazo que tiene ya, de una buena oreja, que en este caso podéis comprar en carnicería José Luis, unos buenos langostinos, que en este caso los compramos en pescado moreno, esto no necesita ningún tipo de historia más, lo único que le vamos a dar un toquecito de color, en este caso, bueno, por ejemplo, con un poquito de tomillo, con un poquito de orégano, lo que vosotros queráis, unas hojitas sueltas, y si lo queráis hacer ahora, como se llevan tanto estas mezclas, esas fusiones, esa cocina Thai, Thai, en este caso, tailandesa, del sudeste asiático, bueno, pues podéis ponerle también unas hojitas por aquí encima, yo le voy a poner unas hojitas de hierbabuena, incluso le podéis haber puesto a la propia salsa un poquito de leche de coco, para dar ese toque también distinto, un poquito de limón rallado, una lima rallada, unas hojas de lima cáfir, unas hojas, bueno, de lo que realmente queráis, pero así, como lo he hecho yo ahora, con esos sabores tradicionales, como os decía, del pueblo, del mío de Hinojosa de Duero, os vais a chupar los dedos, oreja, con langostinos. Nos vemos la semana que viene. Hinojosa de Duero Hinojosa de Duero Chimecal Chimeneas Bueno, un viernes a primera hora de la mañana, sin duda alguna el mejor sitio al que hemos podido venir, es el Mercado Central, y en concreto, hasta el puesto de nuestros amigos que ya conocéis todos, Pescados Moreno, que, bueno, ya estáis viendo el puesto en todo su esplendor. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Paco, yo te voy a pedir que te vengas aquí conmigo, para que me cuentes. Estamos viendo una auténtica maravilla. Cuéntame, ¿desde qué hora llevas tú, cómo ha empezado tu jornada? Hoy, especial, bueno, ya lo he dicho muchas veces, hoy está en Madrid, salgo por la noche, salgo a las 12 de aquí, llego allá a las 2 y media o algo así. ¿A las 2 y media de la mañana? De la mañana, claro, claro. Pues das una vuelta, miras género, tal, compras, cargas, todo, y a las 4 y algo salgo de allí, llego aquí a las 6 y media, y, bueno, pues ha empezado la jornada, porque aquí el Mercado Central en las 7, y aquí ya vamos sin dormir todo el día. ¿Y cómo se produce allí esa jornada? ¿Vais mucha gente? ¿Estáis todos un poco expectantes para coger el mejor género? Pues sí, allí hay que ir pronto, sobre las 2 y media, yo llego a las 2 y media y ya hay gente, y sí, la verdad es que hay que ir prontito, porque si no, el género es bueno, precisamente por eso voy a ser solas, para poder escoger lo mejor. Y sí, sí, hay gente, sí, Madrid es muy grande, es el mayor puerto de Europa, y... ¿Y hay que surtir a muchos? Claro, claro, allí vamos, aparte de Madrid, vamos de Salamanca, de Ávriga, de Valladolid, de Segovia, va mucha gente de todo, Madrid es muy grande. ¿Y en qué momento está ahora el pescado? La meluza, por ejemplo, ha pegado un pequeño subida, otras cosas ha bajado un poquito, pues el tema de chipirón, por ejemplo, el boquerón, es buena época para comprar, el bonito ya se ha acabado, la temporada, hemos pasado el cupo y ya no hay bonito gallego, y bueno, pero sí, hay muchas cosas, está el gallo, por ejemplo, que está muy bien, la pescadilla, que es lo mismo que la meluza, pero al ser pequeña, está bien de precio, el bacalao viene muy bueno, y bueno, pues calamar también es muy bueno, rape, también es una buena temporada para rape, bueno, y luego mucho marisco. ¿Y se nos ha acabado ya la temporada de sardinas? Sí, bueno, la sardina todavía hay alguna vez que tal, pero yo ya no la compro porque yo ya no la metido, entonces yo ya no sé si es de aquí, no es de aquí, entonces prefiero no comprarla. Bueno, vemos que todavía queda muy buen atún, que tenemos que aprovechar ahora los últimos coletazos. Bueno, esto es atún de Barcegó, es un atún que viene desde el Mediterráneo, y está, no vamos a decir que está en piscina, porque está en el mar, pero están controlados, entonces es como si fuera de piscina, pero realmente no es de piscina, es de mar, y bueno, es que lo hay todo el año. Hemos visto que vosotros, aparte de atender, no soltáis el teléfono, porque como sabéis todos surten a muchísimos restaurantes, grandes restaurantes de Salamanca, y tenéis todo lleno de bolsas de pedidos, porque hoy es viernes. Hoy es viernes, ahora con el tema este del dichoso COVID, pues la verdad es que muchísima gente ha empezado a llamarnos, nosotros siempre hemos tenido seducir a domicilio, y ahora pues mucho más, porque hay gente que tiene miedo, gente que no quiere venir, otra gente que a lo mejor no puede, ahora con el tema de los niños, del colegio y tal, y bueno, salimos a domicilio de toda la vida, y ahora la verdad es que bastante más. Y luego los restaurantes, pues por desgracia, no es tan como tenían que estar, porque son... Están sufriendo mucho, la verdad. Pero bueno, hay que salir, hay que ser positivos y pensar que no somos nosotros, es mundial, entonces vamos a apoyarnos entre todos un poco, y esto al final tengo que sacar para adelante. Y como he leído yo muchas veces, en estos días hay que celebrar la vida, es que no podemos pararla, hay que aprender a convivir, tener precaución, pero no parar. Porque vivimos una vez, es un viaje de ida solo, y hay que disfrutarlo, así que no hay que ir a otra, así que un día o otro no sabes qué va a pasar. Pues fijaros, todo esto, ni siquiera, hombre, es verdad que a mí me encanta venir al mercado, pero es que no tenéis ni que venir, simplemente llamando, os lo pueden llevar a casa, súper cómodo, a la hora de la comida, luego lo preparamos, y estupendo, que llamen, pregunten, tú les informas de lo que... Claro, les informo de todo, bueno, normalmente la gente llama Paco, normalmente pues llama gente que ya conocemos, y damos, Paco, ¿qué me llevo? Pues hoy ha venido la pescadilla muy buena, o hoy llévate gallo que ha venido mejor, o un poquito vacao, depende de quién llame, claro, evidentemente que se llama de nuevo, pues te digo todo lo que hay, bueno, a mí me encanta, esa frase es, la conocemos todos, Paco, ¿qué me llevo? Porque él sabe hasta la cantidad que nos debemos de llevar, o sea... Sí, porque yo ahora pues te mueves a los redes y tal, y pones cositas, y la gente te llama, ole, que he visto que has traído gabantes, has traído carabineros o camarones y tal, y bueno, la gente pues te lo agradece encima, entonces, pues yo encantado, hago lo que me gusta, y encima me lo agradecen, pues, buen lujo. Eso es lo más importante, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Somos tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones, somos un mantecado, una pasta y un hornazo, somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos, somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. Bueno, ahora es complicado recomendaros restaurantes, rutas gastronómicas, es un momento, pues eso, muy difícil, porque de momento sabemos cuáles son esas restricciones, no sabemos cuánto van a durar, y bueno, los hosteleros es verdad que están perdiendo un poco el ánimo y las fuerzas, así que desde aquí os mandamos a todos un abrazo enorme, a todos los que habéis pasado en algún momento por el dente, a todos los que sin duda alguna vais a pasar, os estamos esperando con los brazos abiertos y esperamos que todo esto se normalice y que podamos volver a hacer esos grandes reportajes que siempre hemos hecho. Os recomendamos, bueno, ya que no podemos tomarlo o degustarlo allí directamente, pero bueno, tampoco tenemos por qué cocinar y hay sitios que nos lo ponen muy fácil, como por ejemplo el restaurante Miró, ya sabéis que está en el polígono El Montalvo, y que cada día tienen ese menú para llevar, que podéis seguir en sus redes sociales, normalmente siempre lo publican el día antes para que, pues bueno, sepáis esos diferentes platos que podéis elegir y así por lo menos no tenemos que cocinar en casa, que eso sin duda alguna, pues ahora nos viene muy muy bien y así apoyamos también, pues eso, a la hostelería que tanto lo necesita, también al pequeño comercio. Ahora es momento de acordarnos, de apoyar y sobre todo de echar todos el resto y ese granito de arena, todos lo que podamos y eso, desde aquí, esta semana más que recomendaciones, más que visitas, más que cualquier otra cosa, lo que queremos es mandar un mensaje de ánimo y de fuerza, estamos aquí para todos vosotros, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que podéis contar con nosotros y que intentaremos echaros una mano en todo lo que podamos, así que ánimo, fuerza y desde luego nunca perder la ilusión. Nos vemos el próximo miércoles, seguro, seguro, seguro que con muchas mejores buenas noticias. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos, más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo, contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Ahora más que nunca, apoya el pequeño comercio. Busca la calidad, la seguridad, el trato cercano. Busca a quien siempre tiene las mejores ofertas. En Carnicería José Luis te esperamos cada día con una gran variedad de productos. Ternera, ibéricos, casquería, pollo y nuestra selección de marinados y hamburguesas de elaboración propia. Nos encontrarás en Villamayor y directamente en tu casa con nuestro servicio a domicilio. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Tradición en diferentes formas de asar la carne, donde la brasa de leña es un ingrediente más. Ambiente agradable con dos acogedores comedores. Estamos en la carretera de Madrid, Santa Marta. Restaurante El Trasoguero. Huele a leña, sabe a carne. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Producción y Sopro. Especialistas en recuerdos.